Bueno, mira Elías, hoy vamos a tener al doctor Enrique Herrera, porque cambiamos el programa de Enrique, lo legal es lo que vale, de los viernes para los jueves. Y vamos a escuchar a Enrique con un tema bien interesante que nos trae la mañana de hoy. A continuación, lo legal es lo que vale con Enrique Herrera Silla. Hola, te habla Enrique Herrera Silla, soy abogado especialista en temas inmobiliarios y muy particularmente en temas de condominios. Me hacen una pregunta interesante relacionada con la posibilidad de que exista o no algún impedimento legal que limite el número o la cantidad de cuotas extraordinarias anuales que pueden ser acordadas por los propietarios en una asamblea. Lo primero que tengo que decir es que la asamblea es el medio o uno de los medios de participación de la comunidad para tomar sus propias decisiones relacionadas con la administración, con el cuido, con el manejo de las áreas o de cosas comunes. Es lo primero. El otro medio de participación es la consulta escrita. Las asambleas, tengo que hacer una breve explicación al respecto. Pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las asambleas ordinarias, como ya lo sabemos, son aquellas que se realizan una vez por año para la designación de la administradora de la junta de condominio y presentar todo lo que es la gestión administrativa y operativa tanto de la administradora como de la junta de condominio. Y las extraordinarias, como su palabra lo indica, pues son todas aquellas asambleas que pueden darse durante el año distintas a la ordinaria, bueno, para tocar asuntos que tengan que ver con el condominio. Partiendo de esta base, no hay otra situación que decir. No hay un impedimento. La ley no dice puedes hacer cuatro asambleas extraordinarias o puedes hacer una asamblea extraordinaria, dos, tres. No, es una ordinaria y demás extraordinarias. ¿Quién convoca? Convoca la administradora, siempre la asamblea. Convoca también la junta de condominio en casos de urgencia o cuando hace las veces de administradora. Y también puede convocar un juez si hay un número de propietarios, por ejemplo, un tercio del valor de las alícuotas, una cantidad de propietarios que representen un tercio del valor de las alícuotas, que quieran tocar algún tema relacionado con la administración del condominio, pueden ir a un tribunal de municipio si la administradora lo niega o lo niega la junta de condominio. Pueden primero solicitárselo a la administradora y a la junta de condominio. Mira, queremos una asamblea para tocar este tema relacionado con un problema que hay aquí en el condominio. Si un número de propietarios que representa un tercio del valor de las alícuotas se lo solicita a la administradora, pues tiene que convocarse o a la junta de condominio si le corresponde a la junta de condominio, pues tiene que convocarse y llevarse a cabo la asamblea. Si estas entidades no hacen caso, pues entonces hay que ir al tribunal y el tribunal convocaría. Puede darse. También puede darse en caso de que el administrador no sea designado oportunamente. En este caso un solo propietario, si no hay la asamblea para la designación del administrador, puede ir a un tribunal de municipio y el tribunal de municipio convocar para la designación del administrador. Quería hacer este pequeño preámbulo para entonces hablar sobre la posibilidad de que exista algún impedimento legal en cuanto al número de cuotas extraordinarias que hay que que puede imponerse de la periosidad. Si son varias asambleas o si una asamblea se puede colocar 40 cuotas extraordinarias, eso lo va a determinar la necesidad del condominio, lo va a determinar la veracidad de esa necesidad, lo va a determinar fundamentalmente la comunidad. Si verdaderamente existe un problema en el condominio que amerite pagar cuotas extraordinarias cada dos meses o una vez al mes durante un año, por ejemplo, aunque esto sea muy gravoso para el bolsillo de cada uno de nosotros, pero es necesario y la comunidad lo acuerda en una asamblea legalmente convocada y llevada a cabo, pues habrá que hacerlo. Pero en todo caso es la propia comunidad quien decide si esto es legal o no es legal. En la ley no hay impedimento, no hay ningún tipo de directriz al respecto. Insisto, esto lo va a determinar la verdadera necesidad. ¿Qué hago yo? ¿Qué recomiendo yo donde estoy involucrado siempre en los condominios? Pues hay que partir de la base de la sensatez de que esa obra verdaderamente se pueda llevar a cabo. Hay que partir también de la base de que no puede ser al primer postor o a la primera persona o al amigo de algún miembro de la junta el primero que pudiera llevar a cabo esa obra que va a costar un dinero significativo para la comunidad. Siempre es bueno que la comunidad intervenga en la presentación de personas naturales o jurídicas que pudieran llevar a cabo esa obra, a ver cuál es la más, esa persona, esa empresa sea la más idónea, quizás no la más, si además de la más económica, la más competente. Y luego, bueno, de que se cubran esas garantías y que verdaderamente se entienda que esa obra es necesaria, pues aceptarla, acordarla o no. Pero siempre será la comunidad de propietarios la que decidirá si se puede o no acreditar esta decisión, si se puede tomar esta decisión en una asamblea de decir, bueno, ahora este año vamos a pagar, además de la cuota ordinaria mensual, vamos a tener cargada una cuota extraordinaria o cada dos meses vamos a tener una cuota extraordinaria o durante dos años vamos a tener una cuota extraordinaria. Repito, y con esto concluyo, eso dependerá de la veracidad de esa necesidad, de la necesidad misma y por supuesto de la sensatez de todos los miembros de la comunidad quienes deben participar y deben decir si aprueban o no aprueban esta moción. Bueno, para ti Enrique Herrera Silla y recuerda, lo legal es lo que vale. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com